Lo más importante es llevar tranquilidad a la población en general. Lo sucedido en la provincia de Chubut, específicamente en la localidad de Puyén, no es lo común que está sucediendo en el resto del país, eso es importante aclararlo. En aquel momento, sobre todo en los primeros días del año, debido al brote ocasionado de antivirus en la ciudad de Puyén, se tomaron ciertos recaudos en el resto del país. Es importante aclarar que ya está contenida la situación producida en el sur y también es importante indicarles a la ciudadanía en su conjunto que la mejor solución para estos problemas es la prevención. Lo que tenemos que entender es evitar el contacto y en todo caso la presencia de roedores en nuestros domicilios. Esta enfermedad, el antivirus, está transmitida por una especie de roedores que son los colilargos, comúnmente conocidos como colilargos. ¿Por qué? Porque tienen más o menos una longitud de cuerpo de unos 7-8 centímetros y la cola mide entre 12 y 13 centímetros, es decir, casi el doble del tamaño del cuerpo. Son roedores que habitan en las zonas rurales o en todo caso suburbanas, generalmente relacionadas a lugares del agro, en galpones donde uno almacena semillas o alimento y es difícil encontrarlo en situaciones de la ciudad. Dicho esto, lo que nosotros queremos transmitir a la población es cuáles son las medidas de prevención que son importantes a tener en cuenta para evitar la presencia de esta enfermedad. No solo la única enfermedad que es antivirus, sino las otras transmitidas por los roedores como puede ser la leptospirosis también. En ese caso, cuando nosotros tenemos algún ambiente del domicilio o tenemos patio y con un galpón en el fondo que hace tiempo que no lo abrimos o existe, la presencia de roederos en ese lugar. Previo a la limpieza, siempre recomendamos hacer una desratización previa, es decir, colocar cebos raticidas que nosotros en la dirección de bromatología los entregamos. Luego de hacer un proceso de desratización del lugar antes de la limpieza, lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles son las cuestiones a colocarse, como ropa de seguridad, lentes de protección porque puede ingresar por la mucosa ocular, barbijo, guantes y botas de goma. Y en todo caso, la ropa que utilizamos para la limpieza de ese galpón, luego no ingresar con esa misma ropa al domicilio, sino dejarla a un costado y lavarla en el lavarropas. Antes de la limpieza también es importante hacer una buena ventilación de la zona que hace tiempo que no se visita y que puede existir roederos en su interior. Esa limpieza, esa ventilación nos va a permitir, a su vez, luego realizar una fumigación o pulverización, sería más correcto, con una solución de agua lavandina en nueve partes de agua. Es decir, colocamos una parte de agua lavandina con una concentración de cloro de 55 o 60 gramos de cloro por litro, más nueve partes de agua. En esa solución la esparcimos en el ambiente previo a hacer la limpieza, como sea con un pulverizador, si tenemos la posibilidad de conseguirlo, o en todo caso una botella de gaseosa que tenga orificios en la tapa, y de esa manera podemos dispersarlos en el ambiente a limpiar. Esperamos media hora aproximadamente, que es una manera, un tiempo suficiente para asegurarnos de desactivar al virus que puede estar presente, o en todo caso la bacteria, si tratáramos de la leptospirosis. Y en ese caso, lo que deberíamos hacer luego de esa media hora, sí procederá la limpieza y es lo conveniente que siempre recomendamos realizar una limpieza húmeda, utilizando trapos húmedos y evitando levantar polvillo. ¿Por qué? Porque es la vía aerógena, la vía principal de inoculación o de transmisión de esta enfermedad que está presente en las heces o en la orina de las ratas, que cuando se deshidrata y levantamos el polvo, ahí lo respiramos y es la manera más sencilla y más común de contagio. Entonces si lo hacemos por la vía húmeda, vamos a evitar esos riesgos. Así que lo esencial es la prevención, mantengamos los lugares con el pasto corto, si tenemos alrededor de la casa, no solo alrededor de la casa, sino algún terreno del vecindario que también tiene los pastos largos, comunicarnos con los dueños de ese terreno que lo mantengan limpio, evitar tirar basura en estos lugares comunes que no son destinados para tal fin, porque también generan la presencia de roedores y si prevenimos la aparición de la enfermedad, es la manera más sencilla de evitar la aparición de la misma y por ende los riesgos que conlleva. Es importante también aclarar que la cepa hasta el momento, la cepa del único caso que tuvimos en la provincia de Buenos Aires y hay uno pronto a hacer posible que haya otro caso de anta, la cepa que está presente acá no es la misma que apareció en Epuyen, con lo cual también llevar tranquilidad en ese sentido y ante cualquier aparición de la sintomatología que es similar a esta enfermedad que es también sintomatología similar a una gripe común, es decir, fiebre ponen alrededor de 38, 38 grados y medio, dolores musculares, posiblemente náuseas, etc. De esa manera dirigirse a cualquier centro de salud para asegurarnos que no es esta enfermedad y el riesgo que conlleva esta enfermedad es que no hay un tratamiento curativo per se hay un tratamiento paliativo que uno espera que se cure por las defensas propias del organismo y tampoco hay una vacuna, por eso es importante prevenirla para evitar la aparición de esta enfermedad.